muy buenas noches mi gente saludos iniciamos el recorrido aquí en esta noche vamos a ver mi gente en la esquina del gusto aquí inició el power el power de la noche aquí que fue lo que pasó con el pan aquí vamos a esto vamos a esto vamos a esto que aquí está encendido encendido mi gente aquí inició el power aquí está aquí en el gusto y a reventar al reventar ay mi madre felicia de león saludos felices capón y el p seguimos llegando y compartiendo mi gente llegando y compartiendo llegando y compartiendo vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a ver a quién me quieren el gusto qué bonito mi gente ay mi madre cuidado rolando valerio llegando y compartiendo rolando vamos a ver vamos a ver hoy vamos a ver hoy llame al 588-0707, envíen su receta y su segura, ese mismo número por WhatsApp, en lo que usted llega ya está autorizado y si no, se la mandamos con un delivery a todas las mejores farmacias, la farmacia nacional, al nombre de Smiley Natural, con los productos, belleza y limpieza, Smiley Natural, ahí está Dariluz con el Power, en el 829-366-1495 de Smiley Natural, la cabaña Sabal en la carretera San Francisco-Villa Tapia está la mejor cabaña del mundo, la cabaña Sabal, con piscina, con jacuzzi, con wi-fi, con su potente silla, acercando toda la tarjeta de crédito, ahí está la cabaña Sabal, vamos a ver mi gente, aquí la policía tira en la calle, en la esquina del gusto, en la esquina del placer, saludo a todos los que están llegando y compartiendo mi gente, gracias por estar aquí con nosotros, manden sus estrellas que están activas, apoyen al canal, saludo a mi gente de YouTube, encendido, no están los poderosos, la gente, toda la gente mía, las poderosas, vamos a ver que aquí está el comandante Tineo, el árabe, todos los muchachos, aquí el flaco, que ya cenó, José Márquez, saludos José Márquez, Brudelqui Fernández, saludos, Brudelqui Fernández, ahí está, y en el primer puestazo de 20 estrellas aquí, de Luis A.M. Almonte, gracias Luis A.M. Almonte, se me manda 20 estrellas, los muchachos van a cruzar por aquel lado ahora, vamos a ver aquí, vamos a ver lo que está pasando, encendido, mi gente, encendido hoy, en la esquina del gusto, los motores que están mal parados, los muchachos lo saben, y lo dejan ahí siempre, todos los fines de semana, lo mismo, ay, 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 allá van ellos, cuidado, aquí que hay un puestajeo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, cuidado muchachos, cuidado, vamos a ver aquí, la muchacha ahí, vamos a ver, la muchacha ahí regaza, santísimo, qué power, cuidado, ay, que lo que, ay, mi madre, ay, 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 si hay un puestajeo, vamos a ver, que se hay muy llivo aquí, si hay muy llivo aquí, vamos a ver, que lo que pasa, tranquilo, mi gente, paz, 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 cuidado aquí, hay una vaina aquí, hay una situación aquí, cuidado, flaco, vamos a ver ahí, cuidado, cuidado, señores, vamos allá, vamos allá, vamos allá, que lo llevan cargado el pana, ahí lo metían, arretrado, vienen aquellos dos, vienen con este otro señor aquí, vamos a ver, otro más, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ay 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 vamos a ver señores que está caliente esta candela cuidado que esta candela la vaina bueno esta mujer está encendida aquí cuidado el camión se movió aquí hay mucha gente atrás que tener cuenta atrás se van las mujeres con hombres las mujeres se están montando también bueno señores incendios aquí hoy qué problema con esta gente una botella y cuidado vamos a ver cuidado que ellos no están tirando por ustedes aquí vamos a ver que no puedo estar atrás de la gente ahí vamos a ver allá ahora cuidado aquí vamos a ver aquí ahora este motor acelerado aquí cuidado bueno manden sus estrellas mi gente que hoy esta candela candela hoy mucho hay no señor increíble no me gustan estos días son los casos así creal no me gusta yo quiero mandar un saludo y felicidades en general de la plaza de aquí de esta村 local y el género de la policía nacional también ya ya que está muy largo y saludos vamos a ver entonces ahí, vamos allá, allá llevan otro vamos a ver señores, que aquí tiran una botella casi ahora que problema, aquí están montando un motor estoy mirando para todos los lados, que aquí esto está incendio incendio mi gente, sigan mandando sus estrellas, allá donde están los poderosos a nombre de la cabaña Saber, Centro Médico Siglo XXI, Grupo Gavín Fernández de Glenny Paca, para comprar sus pacas de calidad al mejor precio de Glenny Paca vamos a ver otro más bueno, la cosa hoy está candela hoy, color de hormigas que es lo que pasa hoy, mi gente, incendio la gente aquí hacemos un trabajo los comandantes el primo ahí, a jugar vamos, vamos, cuidado vamos, vamos cuidado, muévelo, muévelo, muévelo nos fuimos, nos fuimos o bien hay una botella ahí señores, gracias a lo que me están mandando las estrellas me mandó 500 estrellas señores, hoy está la cosa, ya te saben, candela sí, a mí, esos días sí, Jesús las mujeres, ya tú sabes, pusieron las cosas peor de la cuenta mira cómo van esas mujeres ahí, me parece que ay, 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 dándole patada dándole patada a esa puerta, Jesús Santísimo, cuántas patadas patadas voladoras señores, esas mujeres dándole ese camión ay, santísimo esas mujeres van candela, esas mujeres qué, que no vente de ahí, qué quítate de ahí no, quítate de ahí, porque yo no me tranche bueno vamos a ver señores, que las mujeres hoy andan dando saltos mortales, hombres, por los aires y no a la lucha libre llegó la discrim vamos a ver ahora vamos a ver ahora bueno esto está color de hormiga en la esquina del gusto señores hoy encendí a los muchachos con una venberia con una venberia full power ya tu sabes cuidado feliz valga bueno Carlos Muñoz un saludo Carlos Muñoz vienen, 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 vienen ay mi madre no fuimos no fuimos, no fuimos, no fuimos cuidado el diablo una pedra no tiran, cuidado que tiran un peñón ahí el hueso ay santísimo que meteorolito ay tú dijiste que meteorolito ay santísimo ustedes lo vieron como brincó ese ese meteorolito flaco, cuidado flaco la cosa está carnela hoy ay viene la gracia que meteorolito cuidado bueno vamos a saludar a la gente mía ahora sí Rubén Jain saludos Rubén Jain ahí está Emilio de Jesús saludos Emilio de Jesús llegando y compartiendo mi gente llegando y compartiendo que ahora inicia el live ahí está Emilia Rivera de Washington D.C. saludos Washington D.C. chach mira la lucha libre de ya veneno ahí anda esa mujer dándole pataza a esa puerta a ese camión la va a despegar esa mujer salvaje su santísimo dónde está el camión dame esperar a la vela ahí está el camión que aquí viene ahí el camión dame esperar a la mujer dame esperar a la ustedes vean la mujer viene ahí rabiosa voy fuera la rabia que tiene Kendri Rosario saludos Kendri Rosario llegando y compartiendo Kendri Rosario espérate porque hasta me caigo yo en esta huella que lo que Dengel Andrade saludos Dengel Andrade vamos a ver aquí vamos ya los macas no terminan ya ahí está vamos a ver mi gente suscríbase a nuestro canal de YouTube activa la campanita deje su comentario y aquí va el power aquí va el power en la esquina del gusto allá van ellos wey los nenos piernas cuidado a todos que power que power que power encendido ya tú sabes comete oro hoy uy Dios mío la carrera a la muerte aquí hoy calentando los muchachos vamos a ver señores cuidaros todo el mundo ay 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 la huyelanga la huyelanga la huyelanga la huyelanga la huyelanga vamos a ver señores allá van los tigres corriendo miren allá cómo va huyelga 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 todo el mundo cogiendo los algunos botados aquí en la calentadera de la carrera de la muerte el primo el primo vamos a ver señores aquí papá mirando la carrera de la muerte el conchero aquí vamos a ver señores los muchachos el primo ahí la parrilla primo quítese de ahí primo estén tranquilos papá Dios mío echando carrera la carrera de la muerte aquí calentando ahí la carrera allá vamos a ver mi gente hoy sí hoy sí está candela la vaina ahí viene papá de nuevo cuidado vamos a ver mi gente llegando y compartiendo aquí llegando y compartiendo bueno esto está increíble hoy bueno ahí está la mujer rabiosa ahí está mi gente vamos a mandar las estrellas manden sus estrellas donde están los poderosos del grupo donde están increíble bueno bueno ahí está Juan Joaquín salud Juan Joaquín Winton en Winton en Honduran Vamos a ver mi gente Aquí Pile Curioso mirando Mirando aquí la mujer a la fiera Que siguen arriba el camión ahí Cuidado señores Hoy sí Hoy sí es el día Ahí está 590 estrellas, vamos a ver ahí La gente encendido, Luis Almonte Me manda 20 más, gracias Luis Marta Valdés, saludo Marta Valdés Al nombre de la Farmacia Nacional Es Mayla Inatra de la Cabaña Sabel Centro Médico Siglo XXI Grupo Gabin Fernández Al nombre de De Glenny Paca Para vender Su ropa, va a comprar su ropa De marca nuevecita De Glenny Paca Vamos a ver si sigue el power ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos arriba Bueno señores, esto está increíble aquí ¿Dónde que están la gente mía? Que no lo veo Eris Saludos Edith Ahí está Mariani Bonilla Saludos Mariani Anthony Reyes Francisco Álvarez Saludos Francisco Gabi Graviela Saludos Gabi Graviela Gabi Graviela Gabi Graviela ¿Qué es lo que dice? Maciel Cordero Saludos Maciel Aquí están todas las unidades señores En el parque de las flores Donde estaba un calentamiento De la carrerilla La carrera de la muerte hoy Los muchachos ahí Ya tú sabes Incendidos Calentando Ventura Duarte Saludos Ventura Duarte Es lo que es Ventura En el bravillo Ahí está Porfirio Tabárez Que me manda 20 estrellas Porfirio Tabárez 20 estrellas Porfirio 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 Ahí está Sí señor Yo mismo Ustedes saben que no me meto en eso A bailar carrera Francis Matos Ahí está Francis Matos Que me manda 310 estrellas Gracias por apoyar En live Gracias Oiga lo que es mío Vamos a ver Seguimos sumando estrellas Un saludo para mi gente de YouTube A lo que lo gante allá Lo mío Ajá ¿Y qué es tu boca para acá? 3 pila Ah pues pues Téjate ahí Téjate ahí Viene puestazo aquí también Álvaro García Álvaro García Que me manda 200 Llegó Álvaro Álvaro García Que me manda 20 estrellas ¿Cuántas fue? Él me fue Álvaro 200 estrellas Gracias Álvaro Seguimos sumando Aquí está el comandante Tineo Cogiendo calor Cati Salcedo Saludos Cati Salcedo Aquí está Porfirio Tavera Que me manda 300 Ahora Seguimos sumando Ahí este Tuvimos una buena Cantidad de estrellas Más de 17.000 estrellas Vamos a ver ahí Qué fue lo que encontraron Muchachos ahí Cuidado Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Nos vamos Nos vamos Cuidado con los carreritas Que andan en la calle Los carreritas Vamos a ver Hoy hay power señores Hoy hay power Bueno Radelke Gutiérrez Saludos Rodelke Gutiérrez Ahí está Gabiela Salazar Vamos al mambo Sabiel Saludos a bien Checo Cuidado Vamos arriba Bueno La gente hoy anda Ya tu sabes Comiendo coca rica Y ya comenzando Ya tu sabes Mañana lo que habrá Mañana lunes Hasta llegar al 27 Donde se estrena La famosa Carrerilla Así que ya tu sabes Los muchachos Se ponen creativos Allá van A depositar la fiera Al canal Al cuartel A depositar la fiera Vamos a ver Hoy habrá Hoy habrá segundo round Vamos hermano Vamos a depositar aquí Hoy es domingo por la noche Mi gente Domingo por la noche Domingo de fiera Domingo de power Ya tu sabes Ya tu sabes mi gente Olga García Saludos Olga García Llegando y compartiendo Ahí está mi gente Lo García Encendido Donde está Wendy Que no la veo Donde está Adolfran Ahora mismo José Vasallo Saludos Yariel Vasallo Víctor Mota Saludos Víctor Mota Vamos a ver Ahí esperando Ahí que vengan Los otros muchachos Ahí en camión ¡Juanatan Camilo Saludos Más acá Jonathan Camilo Las mujeres van a debar Hasta ese camión Jesús Balbi Saludos Jesús Balbi Llegando y compartiendo Jesús Balbi Vamos aquí esperando Vamos a ver Que me manda 20 estrellas más Ahí está William Hidalgo Me manda 20 estrellas más Aquí llegó la Dikrin ahora Vamos a seguir Cuidado Ah llegó la Dikrin La otra guagua Es la Dikrin ¿Qué fue lo que le dije? Vamos a ver Félix Torres Saludos Félix Torres Ahí manda 20 estrellas Félix Torres Vamos arriba Bueno Más acá el camión La Chori No sé dónde está la Chori Jonathan Camilo Saludos Ahí está Fredri Castillo Saludos Fredri Castillo Luis Ángel Hinoa Ahí está Mariel Genao Rojas Llegando y compartiendo Mi gente Vamos a ver El segundo round Ahora Lo que tenemos son Déjame ver 25 minutos De este primer live Así que vamos a mandar Sus estrellas Un saludo para mi gente De YouTube Está encendido Y Ariel Silvestre Saludos Y Ariel Oye Es lo que es mío No vamos No vamos No vamos Tampoco salió ya Vamos a ver Señores Que hoy hay un Corre-corre aquí Hoy no se sabe De dónde vayas a parar Esto Vela ya Vela ya Vamos a ver Que hay otro Corre-corre aquí A todos Bueno Mánden sus estrellas Mi gente Que esto está comenzando El Power de la noche Cuidado Que viene la guagua Jesús Santísimo Que Power Allá va la discrín Cuidado Aquí va la otra Ay, 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 ay Ay, papá Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba A todas las unidades Señores Llamando aquí Vamos a ver Ahí Para las andanas Cuidado Cuidado Que me paso Allá van El Dios Bueno Ay, ay, ay Vamos arriba Esto no se sabe Espérate Que te la captillo Ay, aquí Batean a cualquiera Vamos a ver Vamos a ver Donde vamos ahora Santísimo Cuidado Ajá Wey No te metas Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Santísimo Que Power Van para abajo Todas las unidades Que lo que pasa aquí Que lo que pasa aquí Vea Ricky Que es lo que busca Ricky En este Wey Vamos a ver Vamos Vamos Ricky Quítate de ahí Ricky Quítate de ahí Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 Vamos a ver Que lo que está pasando Ahí está otra 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 Pasola Más aquí Montando Aquí está Pasola Aquí los muchachos El camión Andaba Incendido Bueno Señores Hoy está De película La vaina Mánden sus Estrellas Ve interpichardo Saludos Ve interpichardo Vamos arriba Vamos arriba Le acabó La buena vela Bueno Esto está candela Hoy Cañón Cañón ¿Dónde está Lo poderoso Que no lo veo? Ve el camión Como va señora Que no cabe un arma Ve interpichardo Llegando y compartiendo Vamos arriba Cuidado Agarra la fiera Mueve lo que hay aquí A un centro comercial Vamos a ver aquí Que aquí muévelo Bueno señor Bueno señor Ahorita candela La cosa Picante el live Picante el live José Espinal Saludos José Espinal Llegando y compartiendo Vamos a ver Ahí está Uno de los seguridades Aquí pasó algo Mi gente Parece que hay un El tiro Se voló Y que un joven Para allá Y él está diciendo Ahí Vamos a ver Vamos a ver Ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió Primo? Se metieron ladrones En la tinería ¿Y qué pasó? ¿Y tú lo viste? ¿Eran dos? Uno le dicen En cueva Y el otro Yo le di un fuertazo Y el otro Se voló Por el lado ¿Y lo lograste Se fue y donde lo corrió? Se fue y donde lo corrió No había que buscar Y no lo pintara Ese ¿Hace qué tiempo fue eso? No, no, no ¿Hace qué tiempo fue eso? Hace como media hora Como media hora Estaban robando Estaban robando allá atrás Estaban llevando los viejos Aquí en la tinería El guardián dice Que había dos ladrones El cual Él le tiró Le tiró Le hizo un Disparo Entonces Sí ¿Eh? Entonces Ahí el guaya Haciendo su trabajo Ahí le metió Está bien Está bien Vamos a ver Entonces La policía Va para adentro Ojalá que haya señal Para allá El guay Lesionó uno Vamos a ver Aquí El comandante ¿Qué andas aquí? ¿Qué andas aquí hoy? Vamos a ver Señores Aquí Ojalá que la señal No me vaya No, pero esto está oscuro Está mal Porque ustedes debieran ponerle Como luces Porque esto está muy oscuro Obligado Dichoso El que lo vio El hombre Señores Pero vean Que miren Como es esto aquí Por lo menos muchachos Pero yo no trajo Lo oscuro aquí Ni loco Señores Miren Miren Esto está demasiado oscuro Aquí Para ese hombre Estáis solo Aquí Tú estás loco Por este servicio No lo hago yo Ni por 10 millones De pesos Miren señores Miren Y vean Que te damos Todos los flas Prendidos Los teléfonos Y la luz Ay General De la gracia Pues tú Un superhéroe Si pudo Lesionar Ahí uno Bueno Yo Yo nunca había entrado aquí ¿Por qué se viste Los dos años Papá no es Vamos a ver Seguimos Mi gente Incendido Aquí Yo decimos Todo está prendido Dios mío Ojalá que esté ahí Cuando yo salga Ahora Mira Esto es enorme Esta vaina Esto es grande Aquí Ay Ay Vean Que perro Hay aquí Un perro Que ni tiene fuerza Para ladrar Bueno Señores Miren Esto está lejos Para acá ¿Y dónde fue Que este hombre Vio esta gente? Esto es increíble Esto aquí En la Tinería Agra Aquí en El sector de Santa Ana Increíble Esto es inmenso Es inmenso Muy poco iluminado Bueno Bueno Seguimos aquí Vamos a ver Señores Seguimos aquí Dando un paseíto Yo no sé Yo sabía Yo sabía que esto existía Aquí Pero no sabía Que esto era tan grande Como pueden ver Ahí Miren Pues aquí Parece que se volaron Los individuos Ahí está el guardián Aquí Que fue por ahí Dice él Que se volaron Él le tiró Desde allá A lejos Este es un callejón Vete Este callejón Sale Este callejón Con esta onda Y vive A ver El chito ¿Cómo se llamaba La persona Que se quería meter? Uno El cuevo Y otro Tocando con él ¿A cuál tú eriste De los dos? El otro El cuevo Fue que se fue Vamos a ver Y todo el tablero Salió corriendo Ahí Pues el guachi Lo va a arreglar Ahorita Cuando él salga Dice el guachi Señores Esta vaina Está de Total Guay ¿Tú estás solo aquí? Somos Dios y yo Jesús Vigen de la Itagracia Ese hombre Es un guaydeán De verdad Porque aquí Yo no me quedo solo Ni loco Ni amarrado El perro ¿Ese que está hablando? ¿Se te dé tu foco? El guachi ¿Pero cuánto tú Más o menos Cuidas No, yo no cuido Entonces No, no, no ¿Pero cuánto tú Más o menos? No ¿Pero tú crees que Ay, Dios, Ricky Pero mira Estén por media hora Caminando Entonces yo oscuro Mira tus montes Pero si te dan 10 mil pesos No, negativo No Y ven Y Santa Ana Que tú estás Por eso No, no importa Eso sirve Dame un M16 Ah, por eso Dame un M16 Un fusil Dame un copeta No sirve para nada Pero tú no lo pagas No Diario 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 Pero esto es grande Esta vaina Y oscuro también Muy oscuro Aquí Está loco Aquí debe haber Tres seguridad Y mucho Tres seguridad Y no dantre Y no dantre No Que si tuviera lámpara Fierta Una cosa fuera diferente Pero mira cómo está Esto apaga las luces Y esto es una tiniebla Bueno señores Por suerte el guardia Pudo verlo Y mandaba a su casa Uno con un fuetazo ahí Y dijo que se va a quedar allá atrás Ese hombre no tiene miedo No tiene miedo Pero ese muchacho Admiro su valor ¿Valora su trabajo? No, ese primo Es un guardián de verdad Es un guardián de verdad Es un guardián de verdad Porque los otros se duermen Bueno, si no se ríe Pero él sabe que Él sabe que Lo que es verdad Afírmalo Yo me doy una dormida Mira que ni por el cielo Vamos a ver Seguimos mi gente aquí En el sector Santa Ana Incendido Riqui ¿Qué tú buscan hacer carro Para acá adentro? Que le pasó a las pichones Entonces me tocó amaneciendo Al hospital Y me fui para el hospital Pero vi tantos ruineros Vamos a ver Seguimos aquí mi gente Sí, lo apoyamos en la página mía Que la sacamos hoy Mira que chula No, no, no ¿Cómo que tú nos apoyamos? No, no ¿Más páginas? Vamos y yo Tú has hecho tres páginas Riqui Yo no puedo tener esa ratería Riqui Tres páginas Riqui Tú has hecho ya Oye a eso Señores Sigan a periódicos SFM Que es de Riqui El dueño De qué Cuidado Periódicos Ahí está la página de Riqui Síganla mi gente Encendía Uy Salimos señores De la oscuridad Ahí está la Por eso era la que tú tenías Ah, ya está arriba Ah, que tú la subiste de nuevo Ok, ahora sí Pues dime así No, Riqui Eso es negativo Tú me exploté motores ¿Cómo es? Tú estás muy gollo, Riqui O dale, a ver Tú estás con el perro No, no Pero quiero mucho Ey, perro ¿Qué? Ah Qué crojito, Riqui Seguimos, perro Vamos a ver, señores Llegamos a lo más profundo Y las estrellas ni se movían Se quedan sin cuartos La gente hoy Ay, Dios mío Ey, mi niño Allá arriba Allá Ey, qué lo que es Ey, qué corillo Santísimo Qué power Mis corillos, mis corillas A toda aquí la gente mía Ahí en Santa Ana Vamos a ver Cuidado, flaco Vamos arriba Pide ¿Qué pasó con las estrellas? No la veo Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Nos legalizamos, flaco Uy, qué lo que La gente Ahí encendida Allá Qué lo que Qué lo que Uy, de lo mío Allá Vamos al power Vamos al power Los poderosos Los poderosos Al nombre de la farmacia nacional Es My Life Natural La cabaña Saber Centro médico siglo XXI Grupo Gavín Fernández Al nombre de The Glenny Paca Vendiendo la mejor ropa El mejor precio De Glenny Paca Duarte con Oscar Bueno Uy, de lo mío Uy, de lo mío Uy, de lo mío Que lo que La doy allá La gente Incendía Dime, de lo mío Que lo que Mi don Que lo que Vamos al power Vamos allá Esto está Incendido Incendido Picante Reluciente Brillante Se le van a tirar Al panita allá Y se quedó Como un modelo Ahí Top model Vamos a ver aquí Se lo llevan Para un brazo Se lo ahí Aquí lo llevan Aquí lo llevan El panita Guau Es lo que Mariel y Polanco Saludos Mariel y Polanco Llegando y compartiendo Fidel Filpo Llegando y compartiendo Ahí está Miguelina Ortega Saludos Miguelina Ortega Rafael Feliciano Cuidado Vamos a ver Que viene el motor aquí Dale por ahí Dale la vuelta Ah que está lleno Ah que está lleno El camión Señora el camión Está lleno Es verdad Era delivari tuyo Uy Ay muchacha Ese es Ricky Ay ese Ricky Espérate que ese Ricky Queda dando revés Espérate Que Ricky no sabe Ricky no sabe manejar Ricky no sabe manejar Vamos a ver Seguimos aquí En el sector Santa Ana Aquí está montando Uy Ten cuenta con este No sabe manejar Ricky Este loco Este Es Ricky no sabe manejar Espérate Ricky Espérate Déjame quitarme Dale ahí Ricky Ya está todo el mundo Poner noticias mañana Cuidado Comandante Santana Que te llevo ¿Dónde fuimos? Bueno Cuidado 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 Seguimos Seguimos Con el power Ajá 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 Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuidado Cuidado Con la carrerita Ay papá Hoy sí Hoy sí Hoy anda el hombre Con el garrote Hoy anda el hombre Con el garrote Vamos a ver Vamos a ver Que me mandan un fuertazo aquí Félix Torres Me manda 20 estrellas Seguimos Seguimos con las estrellas Suscríbase al canal Activa la campanita Y deje su comentario A todos Uy Cuidado con los hoyos muchachos Vamos a ver señores Que hoy la vemos todos Vamos arriba Que ya ve el camión Cuidado con la fiera Cuidado con la fiera Uy Vamos a esto Saludos Manuel Alba Saludos Manuel Vamos a saludar Un par de gente ahora Espérense Que hoy está la cosa candela Hoy Hay que estar cuatro ojos Por si acaso Con los meteoros Por eso es que estoy saludando menos Porque estoy Mirando para arriba Por si acaso Ahí está De Hernández De Hernández Paula Que me manda 20 estrellas De Hernández Paula Aquí está Ángel Joel Diloné Paredes Oh 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 Se metió uno ya señores Me manda 99 estrellas más Vamos a ver mi gente Que allá va el conchero Regao Cuidado Feli El conchero Allá va allá El hombre del motor Míralo ya donde va Peleándote al hombre Buscando su motor El hombre de la calle Ay hijo mío Esto se jodió Ahí está el camión Yo no voy hoy Sí Ajá Idy García Saludos Idy García Ay Dios mío Esto está candela Hoy Aquí vienen las unidades José Ramón Me manda 20 estrellas Saludos Ahí está Gracias José Ramón Siguen llegando las estrellas Manuel de la Rosa Saludos Manuel de la Rosa Nery Neva Saludos Nery Neva Aquí está el hombre Vuelve allá el conchero Ahí Ese hombre está medio happy Mira veja Va a meter adelante la guagua ¿Eh? Allá va el primo Hoy primo Hoy va a coger lucha y sentinela hoy con ese tigre ahí Hoy se jodió Orlando Jiménez Saludos Orlando Jiménez Félix Torres Saludos Félix Esther de Jesús Ahí está Esther de Jesús Llegando y compartiendo Francisco Javier Herrera de México Giné Paula Vamos a ver Noel Soler De Santiago Vamos a ver si es un segundo round Vamos a estar pendientes Para seguir Seguir la ruta Los muchachos van a vaciar el camión Es temprano todavía A ver que horas son A ver Si es temprano Vamos Vamos a esperar ahí Un par de minutos Vamos a saludar a la gente Vamos a saludar a la gente Mánden sus estrellas Síganme en Instagram En TikTok También en X Antiguo Twitter Saludos Noel Salazar Saludos Noel Salazar Marien Fracido Saludos Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo Ahí está Yanira Altagracia Yanira Altagracia Ursino Aracena Me manda Noventa y Noventa y cincuenta estrellas Ureni Aracena Fide Filpo Aquí está la gente buscando Los muchachos Me imagino Miguel Robinson Saludos Miguel Robinson José Luis Rodríguez Saludos José Luis Rodríguez Saludos José Luis Rodríguez Vamos allá Vamos allá La gente aquí Mi Lady Rosario Viene fuertazo aquí De 500 estrellas De la Shorty García Dónde estaba la Shorty Estaba echando de menos Shorty Dónde tú estás metida Mi hija No te veo No te siento Catering Rosario Saludos Catering Rosario Siguen llegando Los poderosos Dónde está Jardín García Dónde está Wendy Que no la veo Dónde está Dolfrán Están bebiendo romos Allá en Nueva York Atención allá Encendido Vamos a esperar Volvió el primo de nuevo A cruzar para allá Fide otra vez Vamos allá Míralo allá el primo Ahí está el sentinela Cogiendo mala sangre Con el primo Vaya por el primo otra vez Tú verás Qué problema Con este hombre hoy Ahí está La Shorty García Voy a mandar 200 más Seguimos La Shorty Encendida Candela Aquí viene el primo De nuevo Para este lado Sí, Orlando Jiménez Sí, sí, sí Estaba viendo la carrera Fue por eso lo llevaban Y estaba medio jariñado También Está jariñado Rafael Peña De La Vega Saludos Rafael Al nombre de la farmacia Nacional Smileinatrio A la cabaña Saber Centro Médico Siglo XXI Grupo Gabin Fernández Al nombre de Glenny Paca Para comprar su ropa Nuevecita De Paca De calidad Nueva Originales De Glenny Paca Estamos ubicados Ahí en la Duarte Con Gosto Por la compra De cada 500 pesos Le entregamos un boleto Para la rifa De unos tenis Nuevecitos De Glenny Paca La Shorty Que está encendida Ahí manda 50 estrellas más La Shorty Seguimos Shorty que no coge Esa Ahí está Franchica Franchica Escolástico Mariani Polanco Ahí está El hombre Incendido Alexander King De San Pedro Saludos Alexander King Vamos aquí Vamos a esperar A ver Aquí llegaron Dos patrullas más De las que estaban Por ahí abajo Vamos a esperar Un ratito Un momentito Aquí Ahora salir de nuevo A ver si podemos Voy a salir Sí señor Ahí estamos encendidos La gente compartiendo El live Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Allá va el primo Otra vez Allá va el hombre Allá va El hombre no se da Por vencido Siguiendo más señas Que un tráfico Cuidado primo Ahí te lleve el motor Ahí ve el hombre Ahí Manuel Quesada Saludos Manuel Quesada Allá va el primo Allá va A aspirar Su tercer intento Viene ya Ahí le dice Mire comando Mire comando Cúlte duro Cúlte duro Cúlte duro Cúlte duro El primero que está Jariñado Es real El primero que tiene Un real Jariñe Edgar Fernández Saludos Edgar Fernández Ahí está Fide Filpo Que lo que pide Ahí está el primo Tirando su Su intento Que que entrevista Lo que que Al conchero Vete Vamos a ver Que aquí mandan Un super fuertazo ¿Dónde está? No lo veo La Chori García Güey Me manda Mía estrella La Chori Coño La Chori está dura Chori está que no coge Esa la prima Ay maestro ¿Dónde va? Ay 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 Idi García Dímelo Idi Mariani Placido Saludos Mariani Placido Y allá Vuelve el hombre Para la huevo La discreta otra vez Ay Virgen de la Hinta Gracias Tú verás Esmaile Invertanza Jiménez Saludos Esmaile Invertanza Llegando y compartiendo Ahí está la Chori Mandando Sacando el pecho Ya que no aparecen Los poderosos Manden su super chat Mi gente En Youtube Suscríbanse al canal Y activen la campanita Dejen su comentario Si señor Nuestro canal de Youtube Mi gente Siganlo en TikTok Y en Instagram Manden su super chat Comparten like Vamos a compartirlo Que hoy Estamos candela El primo aquí ¿Lo entrevista Fide? Si Fide me dice que soy Lo entrevista Ahí está el primo Digo no No, no Ya me da Me da el reloj Estaba no Quedó yo 15 vueltas Y Francheca con elástico Dime no Francheca Allá va el primo de nuevo Ahí va Ahí va el centinela Preparado el centinela Ahí está el primo Ahí está el primo Bueno Esto es increíble Mariene y Placido Saludos Mariene y Placido Estamos esperando A ver que salgan los muchachos Nuevamente Ven acá La real Señores Miren la real Hernández Ven acá Por eso que no te veo Aquí Ven acá real Ven acá real Ven 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 Señores Miren la real Hernández Aquí La super atracada Ay no Dile un saludo Dile un saludo Te cambié el color Si te cambiaste el color Ahí está la real Señores Adiós real Cuídate Vete No Ahora que tú estás comenzando Ahora que estás comenzando Dale dale Vete a bailar Mejor para la casa Real Sabía yo que la real No estaba aquí por algo Ahí está ella Si señor Carlos José Rubin Saludos Carlos José Uy Uy Primo Está muy lejos La parrilla La va a romper Muchachos Loco Vigen de la Alta Gracia Hoy es la vaina Hoy sí Hoy sí hay locos En la calle Hoy Yo ni sé Lo que va a parar Emely Saludos Emely Karen Rosario Nelson Abreu Saludos Nelson Abreu Ahí hay primo Ahí hay primo Dándole comando Digo comando Digo comando Ahí está el primo Dando su show Frente al cuartel Ahí Déjame hablar con Tina Que le demos todo Ahí está Tinejo Lo va a ayudar Conchero A ver A ver si la Tinejo Le dime un poco Digo comando Digo comando Es que está borracho También Es por eso Que no le ponen asunto Uy Ahí está Tinejo Imagínate tú Ese motor También se lo dan Ahí fácilmente Hasta esa calle Mejor que venga Mañana a buscarlo Ese motor Digo yo Digo yo No sé Ahí Viene la palabra Viene 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 el hombre El código Viene el código Viene el código Bolívar Macum Viene Macumba Mírenlo aquí Señora Aquí está Mi papá El super Macu Que es lo que es Macu Cuéntale a la gente Viene aquí la gente Estos jóvenes Como un loco Oigo que pasa Tú sabes que la calentadera La adrenalina Se le meten para todos días No se pega por este canal Por fin una noticia La carrera No No le digo No le digo De la valla De la valla De la valla De la calavera Que ella La clandestina La carrera clandestina Vamos a ver Ahí está Iber Clemente Dímelo Iber Clemente Mánden sus estrellas Mi gente Vamos a esto Que esto está comenzando Ahora Por eso me quedé Dierto volado Que vamos para el foforeo Ahora Vamos a foforear Ya Tengo un sudor Como que no está Haciendo frío Como medio sudón Medio sudadito Y que es lo que está pasando Será la adrenalina Que la tengo disparada Ahí va el primo Ahí va el primo Ahí va el primo Ahí va el sentinela Cuidado con el sentinela Ahí va el sentinela Uy va para adentro el primo Ahí va el sentinela Otra va para afuera Iiii El primo Oiga no coge esa Ahí estaba corriendo Oiga Yo no se iba a llevar Todo el mundo Se metió para el parque Para el parque Ah Iber Clemente Me manda 20 estrellas Seguimos aquí Kelvin Ventura Saludos Kelvin Ventura Ay Dios mío Quequi Dile al tinelo Que me le deis montaje Conchero Digo que Eso es lo que yo digo Que cuando viene a ver Se lo dan Y le pasa algo Yo digo que vengan mañana Mejor a buscarlo Yo si mañana lo veo Le digo que lo ayudo a sacar ¿Eh? Aprecúzalo ¿Quién? ¿Está editando? Ey yo Está editando el hombre No es que tú lo dejes en el aire ¿Eh? Oiga Oiga No voy a sacar Mmm Graba este graba Graba Sí Grábalo stolen No, 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 no. No, 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 no. Pedro Luis Guzmán. Saludos, Pedro Luis Guzmán. Ahí está Pedro Luis Salvania Perrito. Llegando la gente mía, lo poderoso. Ahí está. ¿Qué es lo que dice Orlando Jiménez? Ay, Dios mío. Karen Rosario. Saludos, Karen Rosario. Indy García. No, Orlando Jiménez, pero no le falta irrespeto. Así no, Orlando. ¿Qué pasa? La real es bacana. No, no, no le falta irrespeto. Allá van los muchachos, levantando la mano, que van para adentro. Mariana y Pérez. Saludos, Mariana y Pérez. Llegando y compartiendo. Seguimos en el Power. Randy Peña. Saludos, Randy Peña. Jimmy B.C. Mánden sus estrellas, mi gente, que estamos ahí encendidos. Esperando el segundo round. Angélica Rodríguez. Saludos, Angélica Rodríguez. Ahí está Angélica. Helio Conde, de Puerto Rico. Marlene Plácido. Tati Bonilla. Saludos, Tati Bonilla. Tati Bonilla. Tati Bonilla. Danny Luna. Saludos, Danny. Saludos, Danny. Ahí está también Emanuel Quesada. Saludos, Emanuel. La Xori García, que manda 500 estrellas más a la Xori ahí hoy. La Xori te encendió. ¡Ey, de lo mío! ¡No acabe, primo! ¡No acabe, primo! ¡Allá compró un carro! La familia está creciendo. ¡Comprá un carro, primo! ¿Qué pasó? Sí, Xiomara, el que saluda a mi afiro, Xiomara. Ah, Xiomara. ¿Inde? La vocera ya está lleno de hoy. ¿Por qué no es Xiomara, Inande? ¿No es Aria? Ah, Xiomara, Aria. ¡Ah! ¡Ay, Santi! Xiomara, que quise olvidar el apellido tuyo, Xiomara. No, no, Xiomara, pero qué ratrería ya de qué hay que hay que dar un saludo a Xiomara. Un saludo a Xiomara Aria, la mejor relacionadora pública que ha pasado. ¡Que ha parido, San Francisco Macorís! Sí, señora, ahí está. ¡Eso sabe el hombre! Sí. Eh, lo está editando ya. ¿Ya lo subiste? Ay, coño, el hombre está que no coge eso de nadie. No, muchachos, ya estaba ahí, calladito, eh, reportándolo. Ya, yo subí, ya, yo subí. Angélica Rodríguez, saludo a Angélica Rodríguez, Ramón Silvestre. Vamos arriba, que es lo que dice esta vez. Desde San Juan, saludo a San Juan, eh. Ahí está, Giovanni Alejandro, de San Juan. De Hernández Paula, saludo. Ahí está, Rafelina Rodríguez. Ahí está ella, viene fuertazo aquí. De Joel Díaz. ¡Ah, pero este Joel! ¡Ay, señor, aquí está un guito! Aquí está Joel, señores. Aquí está Joel. Es un guito, señores. Yo el día me mando a 99 estrellas. ¿Cuánto? 99 me mando. Oye, que, oye, Joel. ¿Quién irá a pagar ahora a esa estrella? Ay, pero yo ahí te no voy. Yo que aquí... ¡Ay, oye, Joel! ¡Ah, Charlie! Me manda a ver. Entonces, oye, Joel, ¿quién la va a pagar? Dile que... Jesús Balvin, saludo a Jesús. ¡Ay, mi madre! Bueno, yo hoy, hoy si hay mambo. ¡Ay, ven y pisar! Ahí está el hombre. ¡Uy! Dímelo. Joel, ¿tú te acuerdas? El último, hace dos años, Joel transmitió la carrera. Lo dejé solo y me fui para allá, para unos eventos. ¿Para dónde fue que me fui? Yo ni me acuerdo. Para Punta Cana me fui. Yo dejé Joel aquí. Yo él estaba transmitiendo la carrera. He incendido Joel ahí. ¿Ustedes ni se acuerdan ya de Pobionguito? Ya ni se acuerdan, Fide, de ahí. Ego Peguero, saludo Ego Peguero. Carlos José Rubin, saludo Carlos José Elizabeth. Y cayó preso también. Y cayó preso también. Y cayó preso ese día también. Vamos a ver, señores, que hoy hay un meneo. Hoy hay una vibra aquí en el cuartel, un meneo. Mariana y Chaya. Claro, vamos para la calle, vamos esperando el segundo round. Tú llégate ahora. Tú llégate ahora, mijo. Yo tengo rato ya aquí. Yo tengo una hora ya. Esperando que salgan de nuevo para el segundo round. No, Bulto. Vamos a ver. Ya, Jaira, está gracia. ¡Eh, la gente de los faraones! ¡Eh, los faraones! ¡Los faraones! ¡Ah, Iber Clemente me manda 200 estrellas también, encendía! ¡Poño, Iber Clemente está consiguiendo dólares! ¡Oh, está poderosa! Yo estoy cansado de trabajar en el Parque Duarte. ¡Ah, no, Bruno, ¿de usted que yo estoy hablando? ¡Ah, pues, bueno! Yo te digo a ti que la gente está hoy acelerado. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡La Itagracia! ¡Cara, porque aquí hay qué trabajo! ¡Y se lo deja quien que ven y el delincuente! ¡Aja! ¡Bueno, ya tú sabes! ¡Caren Rosario! ¡Saludos, Karen Rosario! ¡Ahí está! ¡Ajú, ven! Si yo estoy hablando con la gente Pero bueno, gloria a Dios Ay, Virgen de la Itagracia Cuando viene a ver me van a mamá guachigueri Fácilmente hasta me voy hoy Jensi, saludo Jensi Jensi, saludo Esto es increíble Vamos a saludar a la gente de YouTube, señores Saludo allá en YouTube Incendido Aquí viene Luis Almonte Que me manda 20 estrellas, Luis Almonte Parece que están regalando el romo Y aquí la gente está hoy Fácilmente Ay, ay, ay Mariene y Plácido Al nombre de la Farmacia Nacional, Smiley Natural La Cabaña Saber, Centro Médico, Siglo XXI Grupo Gavín Fernández Al nombre de Glenny Paca, incendido Glenny Paca, señores, ropa 50 pesos en adelante Por la compra de cada 500 pesos le tocamos un boleto Para la rifa de unos tenis Jeffrey Sellaco de Venezuela Yasmin Saludo Yasmin No Yasmin, pero de acá que tú llegues Me dejamos de 500 pesos Y yo no puedo hacer nada Porque es una mujer Tengo que salir corriendo Con el telefonito en la mano Aquí está Giovanni Montilla Atención a Giovanni Montilla Vamos a ver ahora Giovanni Montilla Mandando todas esas estrellas fugaces Te verán ahora ¿Dónde está Giovanni? Chori, tíramela a Giovanni Por favor, dime a Giovanni Que estamos aquí ¿Dónde está Doifrán? Que no lo siento No lo siento No estoy sintiendo A los García A los García Los vi ahí temprano Y se fue ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro Luis Guzmán Saludos Pedro Luis Guzmán De la Cruz Janser Ahí está William Andrés Padilla Llegando y compartiendo ¿De dónde? Bueno Adelaida Alcántara Saludos Adelaida Alcántara William Andrés Hoy está la gente con el caco loco Con el caco loco, 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 loco Loco de amajar Jarling Acosta Ureña Ana Shaira Talentino Daniela Luna Nicolás Vido Saludos Nicolás Vido Vamos allá Wolfram Ah, tú estás ahí Wolfram Ahí está Giovanni Montilla Que me manda 200 estrellas Llegó Giovanni Los poderosos Si usted no puede mandar las estrellas Mi gente Comparte el like Wendy, dime Que llegaste ahora No me digas que tú estás ahí Ni Wolfram llegan ahora Tengo un rato en el like Una hora y no lo voy a ver Ustedes estaban por ahí No era que estaban fosforeando Los dos Seguro estaban por ahí Ustedes dos ¿Qué es lo que? Oye otro Oye otro Jesús Campos Saludos Jesús Desde México Ahí está Giseth Saludos Giseth ¿Qué? ¿Cuándo que vamos Para Puerto Rico? Ya me vienen Hay datos ya Vamos para Puerto Rico Y no me ha dicho nada Ya yo tengo el dato papá Vamos para Puerto Rico Voy a celebrar mi cumpleaños En Puerto Rico Atención mi gente de Puerto Rico Vamos de viaje Para Puerto Rico Vamos a una invitación Para allá Con la policía de Puerto Rico Ahora Vamos a un bulto Ahora me voy a internacional Ahora Para que hagan su chemba Y tú hay que hacer su chemba Vamos arriba Acentísimo Ahí está el fuertazo Viene Wendy García Señores Me manda 180 Wendy García Que no coge esa Ahora yo estoy sintiendo a Wendy Ajá Wolfram García Estamos aquí desde el principio No, no, no Wolfram Yo no te había visto Yo no te había visto Estaba en el metro Ahí montado No, no te había visto No, no me vengo Estaba perdiendo sueño Voy a tener yo que moverme Porque esta gente Están como Déjame ver Vamos a ponerme aquí ¿Para dónde? ¿Pero a quién? ¿Y quién le está dando? Mira, ahí está andando Es menor de edad Es menor de edad Oyeron Vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Malditos ladrones Ustedes no jodan Coño Coño Malditos precacos Ay diablo Coño Vaya a los puntos Vaya a los puntos ¿Ves ese coño? Pero van a coger cuarto Coño Aquí ahí no van a parar Coño Vamos a ver aquí A los putos Y no van Le veas cómo llevan A los muchachos No me digan A los muchachos Que yo estaba tranquila A ver cómo llevan A los muchachos Ahí Coño Vamos a ver ahí La señora incómoda Pues dice que parece Que vio a su hijo Que lo llevaban ahí Medio incómodo Increíble Oscar Cha Saludos Oscar Cha Bueno A doña Tarrega Señora Ahí ustedes oyeron Carlos José Ruiz Saludos José Carlos Ruiz Sí Vamos por Puerto Rico Vamos a decir ahora Ay 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 Internacional ahora papá Lleva a lo real Fernández Paula Que es lo que dice Idy García Dímelo Idy Kervin Manuel Saludos A la doña Haciendo su denuncia Mírenla ahí Regala doña Aquí viene Que hay creñita Con un flow Malaquetón Ahí está Mundo Cargo SFM Me manda 90 estrellas 99 estrellas Mundo Cargo SFM Eso que es Mundo Cargo Que es lo que carga 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 de donde Vamos arriba Señor Ay Dios mío Santísimo Aquí están dando Vainas Oye lo que es Mija Aquí están dando Cosas De los de abajo Y vainas Y ya usted sabe Mencionándose Toda la parte íntima De todos los seres humanos Aquí ya tú sabes La gente está Incomo aquí afuera La doña Doña que da la denuncia Ah pues ya escuse Pues está bien Pues está bien Está bien ya No dije nada ya Ya escúrseme Por eso que yo no me gusta Joder con gente Como están así Yo lo dejo tranquilo A veces creen la gente Que uno no quiere grabarlo Entonces porque yo sé Que yo tengo 22 años En esto Y yo si yo conozco No pa' qué Ya ni que ella venga La grabo yo Oye Romeo Oye Romeo Oye Romeo Oye Romeo Tú ves Por eso Eso es para que ustedes Vean aquí Que hay mil y pico de personas Que hay veces Que ustedes dicen Ah que a filo no lo graban No es que uno no lo graba Es que yo sé Lo que hay Que la gente es así La gente va a ganar Y le brinca arriba a uno Y le da un boche Y fácilmente de ahí Y yo lo dejo que abre Y ya Pues desahoguen ahí Eso es así Usted lo oyen Usted lo oyen ahí Si usted quiere ver Ustedes que la entrevisten Déjenme en banda a mí Con eso Están me mandando A bañar también Yo a ustedes Lo que están azarando Ahí con jabal Por eso es que yo me quillo Vamos arriba entonces Yo estoy aquí sentado Yo no tengo que ver Ya voy esperando a la gente aquí Ya ustedes saben Para cuando pase de nuevo Otra vez ¡Eh! ¡Eh! Le llega el motero ¡Ay, primo! ¡Ahí va el primo! Le llega el motero Al primo Míralo ahí No bulto, papá Allá va el conchero Incendío El diablo Ve cómo va todo Ve el primo Allá va Míralo allá Incendío Ve cómo va el primo Suelto la mano Míralo, míralo, míralo Yo lo digo a ustedes Ahí está el primo Ve El que persevera triunfa Ustedes ven Ustedes ven Ah, yo lo dije El que persevera triunfa Seguimos Segundo round, mi gente Segundo round Vamos a ver Por aquí ahora Encendío Bueno Hoy está el candela Y el live hoy Vamos a compartirlo, mi gente Que volví de nuevo Volvió el power Hoy ya tú sabes Candela pura Dímelo Cornel Héctor Saludos Cornel Héctor Mario Feliciano De Nicaragua Robinson Robinson David Moncilla Saludos David Moncilla Neni Arias Gargola Carvajal Saludos Gargola Carvajal Emilio Morales Robinson James Llegando y compartiendo Carlos Torres Llegando y compartiendo Hilda Jesús Llegando y compartiendo Luis González Llegando y compartiendo Wendy García Llegando y compartiendo David Masilla Llegando y compartiendo Jorge Aracena Llegando y compartiendo Vamos arriba señor Que seguimos En el segundo round De la noche Clin, lin, lin Cuidado Dame la dirección Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver darling rey todos los saludos del rey no son y la gloria seguimos aquí william ramos kendy garcía ahí está señores jorge aracena vamos a ver borrón y cuenta nueva sigue el power milagro reña saludo a yo no sé si es lindo si tú te lo encuentras lindo es lindo yo para mí no es lindo pero no me gustan los hombres milagro reña saludo milagro hoy prema que lo que ahí está carmen almanza saludos carmen almanza mario ventura llegando y compartiendo mario jairo paulino llegando y compartiendo diario el lópez jorge aracena yo el rey el saludo yo el reyes vamos a ver por aquí olga aracena la hora mercado de lo que el agua la dosis pico o marburgo de persilvania arnery marejo manden sus estrellas mi gente vamos a su estrella vamos a su estrella que es un live nuevo esto está en borrón y cuenta nueva ahí está la gente yo estoy esperando el año 85 mil suscriptores y contando mi gente gracias por el apoyo en youtube encendido se tiró el árabe aquí vamos a ver se tiró el árabe vamos arriba y vamos a ver aquí cuidado se tiran en este negocio agustín guzmán saludo agustín guzmán ángel reyes saludos reyes llegando y compartiendo ángel rafael feliciano pero que bueno ya son las doce y pico de la noche la doce y diez ahí está hoy es domingo tienen ya que recoger los negocios rafael feliciano buenas noches a todos se les quiere a todos es a toda mi gente francisco de macorri provincia duarte república dominicana se transmite el power vamos a ver aquí los mailing está el saludo agustín gómez del léni lópez saludos léni lópez quiere mi costa que lo que ayer y está el comandante dinero dentro del negocio y hablando con el propietario encendido todo bien ahí entonces no vamos la comandancia no vamos no vamos nos vamos ahora se agregó una fémina aquí para las mujeres que se pongan bruta como ahorita aquí viene el flaco seguimos encendido grande y peña cuidado que hay un corre corre ahora vamos a ver aquí aquí ya están cerrados esta vienda era y el silabreo saludos pedro rondón ay 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 lydia laura saludos maría rodríguez llegando y compartiendo maría eric fernández saludos eric fernández ajá santiago básquet llegando y compartiendo santiago vamos a ver dónde vamos ahora cuidado con este hoyo cuidado aquí manden sus estrellas mi gente que lo veo lento hoy que es lo que pasa se quedan debilitados a de esta fideja para cortar no lo veo luisa saludos jesús paulín ay 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 buenos bueno volando polician caught out ay eso está afecto pero te voy a todos abarrio abarribillo abarribillo oh oh vamos a ver otra polistica acota o ay ay di malo vamos a ver que se rompió la taza aquí vamos a ver mi gente vamos quedando por aquí porque por aquí tira mucho meteoro tenemos que cuidar el caco aquí hay un fofore o incendio o había o ya no hay vamos a ver vamos a mantenernos por acá con el power jesús paulino saludos es un paulino que fue no fuimos no fuimos no fuimos yo no tomate yo lo tengo acá tomate para zoom hasta que juzgaré la señora y hoy pero que lo que es lo que es chiquitico vamos a ver aquí a candela la vaina señores estamos los barrios candela la ni luna saludos de mi luna holanda gménez saludos milagro ureña ahí está en cero estrellas hoy hay mucha a propa bajo que vamos vamos a ver aquí ahora dios mío esto está en candela hoy oye lo mío dímelo de lo mío y este perro prieto oye que lo que muchacha vamos a ver y yo lo que busca el árabe allá arriba vamos a ver aquí señores tienen que ya tú sabes ya están pasados dólares los negocios tienen que cerrar los negocios ya luisa abreu saludos luisa abreu llegando y compartiendo luisa dale 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 vamos a ver seguimos por aquí que lo que lo que lo que es encendido el power cuidado cuidado macumba cuídate vamos a ver cuidado por aquí nuevecita morena tiene que pagar si señor como nueva vamos a ver por aquí como nueva cuidado con la meteoro vamos a ver señores como una jicotea como una jicotea voy a tener que poner mi caquito los fines de semana ya y así es verdad que me lo voy a poner nos fuimos ahí van cuidado a todos a todos con el power con el power santísimo que potencia ahí vamos a ver aquí al nombre de la farmacia nacional smiley natural en la cabaña sabel centro médico siglo XXI grupo gabin fernández al nombre de glenny paca incendia de glenny paca señores con ropa en 50 pesos en adelante nuevecita ropa de paca de marca de calidad de glenny paca claro que dice la ñajra ahí la ñajra señores está peleando la ñajra vamos a ver señores la ñajra que está peleando ahí lo que pasa con la ñajra den mi luna Idy García saludo Idy Wendy Pérez llegando y compartiendo Wendy vamos arriba bueno esto está increíble pero cierto ahí está el comandante Tineo hablando con el propietario del negocio está diciendo que debe cerrar ya la Gigi dímelo la Gigi dónde están los poderosos Wendy dónde tú estás que no te veo dónde está Dolphran Wikeyling 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 estaba en el primero yo lo vi a Wikeyling a Roda se me ha perdido por varios días no sé de Roda de momento si le pasó algo a Roda dónde está la Roda carajo seguimos de recorrido nocturno señores hoy es domingo bueno no es domingo hoy es lunes ya hoy es lunes no te metas oye lo mío Tineo allá van cuidado con el hoyo eso la gorda metiendo pica pollo vamos a ver por aquí cuidado ay 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 cuidado por aquí ay santísimo que joya ah ah vamos a ver se tiran aquí ahí está compartiendo el like saludo y mundo a Tony Santana saludo el pago del lunes de la madrugada ahí está sí señor llegando y compartiendo Jane King saludo Jake King Arely Contreras de quien de quien y es verdad como que el hijo es que aquí pues yo no lo veo yo no lo veo los ojos brotados los hijos los hijos que aquí tienen los ojos grandes ahí hoy nos fuimos Nicolás de la Cruz saludos Nicolás los hijos que aquí tienen los de la habitación 2020 son ojudos para atrás ahora adiós pero es esta que me ponen atrás a Tony Nova saludo a Tony Nova vamos a ver ahí los muchachos rompiendo la taza todo el mundo para su casa rompiendo la taza todo el mundo para el bojillo Kiro saludo Kiro 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 y es verdad que ustedes no van a mandar ni que sea mil estrellas en este lado lo van a dejar pelado ya porque están del chão la real Hernández llegó a su casa ya la real llegó la real a su casa gloria a Dios Edwin Papeleta ah pues de papeleta ahí está Edwin Papeleta Jesús Santísimo lo van a dejar y pelado pero gloria a Dios Dios sobra Vladimir Bonilla saludos Vladimir Bonilla ahí está llegando y compartiendo todo el mundo Ros Mendoza saludos Ros Mendoza vamos a ver aquí que es lo que está pasando metiendo la última sillita Wilson Peña saludos Wilson Peña los muchachos ahí ayudando a meter los banquitos los primos ahí le están ayudando porque el hombre está solo metiendo la silla y la cosa sí señor de mi luna de mi luna si llegó la real de la calle el papá Elena Reyes saludo Riqueuri Paredes Elena Reyes regalado mi hermano todo bien el comandante regalado ahí está lo bueno ahí está el hombre saludándonos uno de los buenos bueno sí 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 pero yo no yo no pero gran cosa no le pares caballero Carlos de la Rosa Elena saludos Carlos de la Rosa Alberto de la Cruz Alberto de la Cruz Elby Camilo chachi vamos a esperar ahí los muchachos a ver que lo que hoy 3 3 3 chacho ya hoy ha visto vaina hoy 3 miren que lindo macumba miren que lindo macumba y porque tú no respiras que después de una vaina te va a dar un ataque una vaina 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 le dio una vez me puso la pila para no hay que el minuñe y samar faña llegando y compartiendo y samar la choribas que saludo luis sabré jugar lo que ahí está el flaco y estelar a veces el cubo los muchachos encendido el árabe el hombre no como tenia rojo jesús valvín saludos jesús ahí está camilo de lora la tira la que tú estás loco por tirar la tira yo te conozco vamos leo es diario por fin no me voy a ir sobado Arisno Aracena, ahí está, me manda 20 estrellas sí señor Dios te bendiga Jusino, Aracena, que me manda 20 estrellas la gente nos está mandando estrellas en este live pero eso te voy a contar ya José Manuel Alba, saludos José Manuel Alba ahí está José Francisco de México Arreal Hernández, ahí está la mujer del foforeo, llegó a su casa ya Medina, saludos Medina vamos a ver aquí viene de nuevo Hidalgo Álvarez Andorny me manda 99 estrellas tú ve ahí sí, ya están cogiendo por my life vamos a ver nos fuimos señores con el power ahora sí compartan el live candela, que vamos a toda para que vamos 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 uy Dios, de cocotu y motor espérate ay santísimo de cocotu y motor espérate vamos, ahora sí vamos arriba vamos arriba vamos abajo ahora vamos, vamos abre con el que abre vamos allá a todos cuidado que cualquiera le dan un tute espérate que aquí andan unos borrachos a esta hora ahí frena, frena, frena frena, loco el diablo vamos allá espérate que aquí le dan un tute a cualquiera aquí si se lo van a nos fuimos ahí muchachos suelta el cambio tú hagas eso porque tú vas y luego cueste ay, 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 ay allá vamos a todos espérate que estas peligrosas decepciones santísimo que huya cuidado aquí mira aquí a cualquiera le dan un bebo vamos a ver señores ay, ay ve lo que te digo ve tú ve ay, ay, ay allá vamos por el saca saca el saca saca le llaman a este vamos a ver mi gente el saca saca si señor se tiran la gente aquí vamos al power vamos a ver qué pasó ajá ajá quién 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 vamos a ver mi gente vamos a ver señores que hay una gente ahí que tirando para arriba hay luz dice la gente aquí vamos a ver cuidado que ahora si es verdad que se ha ido el corredero atrás de una hay luz andamos ahora que está tirando para arriba no sé qué será ahí están los muchachos cuachados ya una nissan frontiers dicen los dueños del negocio que está tirando para arriba vamos a ver señores que ahora que el motor va a correr con gusto vamos arriba cuidado el camión que viene ay santísimo ahí viene el charlie charlie cuidado que somos nosotros allá vamos vamos allá a todos vamos el bodega maja nos fuimos ay 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 qué power qué power qué power vamos a ver vamos a ver señores cuidado por aquí los tigres santísimo se trata de 30 el invierno y lleva la noticia señores pero esto es real aquí no es nada aquí no es nada editado mi gente los peligros son reales ay qué cacaso me di ahora nos fuimos ay mi madre vamos a ver los muchachos detrás de una guagua roja vamos allá están tirando fuetazo para arriba a todos es power vamos a ver macumba viene ya 50 quinas ay se desarmó el motor otra vez vamos arriba tienen que llevar el motor está averiado el motor ay mi madre cuidado primo no se metan ay santísimo ahí viene la cuerda el motor ay 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 no puedo frenar espérate vete adelante ay 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 hay power hay power hay power cuidado cuidado vamos a ver mi gente manden sus estrellas que esta vaina está candela hoy fuga fuga vamos a ver por aquí cuidado cuidado vamos a ver el motor en el medio vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ay pa carajo yo ando me envía hoy y donde los romos que están hoy ajá ajá primo Primo, a ver que vamos. Cuidado con esta cueva roja. No es esta. Con una frontera ahí. Vamos a ver, seguimos. A toa. Allá van. Con el power. Santísimo, que power. Ay, 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 candela, candela, candela. Usted lo está viviendo aquí en el filo de la noticia. El portal, mi gente. Llegando al hospital. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa aquí. Llegando aquí al hospital San Vicente de Paul, mi gente. Vamos a ver. Creo que, si no me equivoco. Digo, vamos a ver igual primero. ¿O no está adivinando? Vamos a ver aquí en el hospital. Vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando. Ojalá que no sea lo que estoy pensando. Ay, Santísimo. Que la agarre. ¿Cómo así que la agarre? ¿Y qué es lo que tiene ella? Ah, pues yo no sabía. ¿Cómo así que la agarre? Vamos a ir loca. No me brinca arriba. ¿Cómo que la agarre? Señores, pues hoy la gente está que me quiere dar el golpe hoy. ¿Ve cómo va la mujer? Vamos a ir yendo para allá. Mira, mira, mira. Se le fue a la mamá. Ay, Dios mío. Ay, hombre, pobre doña. Ahora me da pena. Venga, doña. Yo le voy a quedar atrás. Cuidado. Déjame ver que la doña va a traer a la hija. Que la agarre. Ah, pues. Ahí, Santísimo. Entró a Pedro a la vieja. Se mandó a la doña. Mira, mira cómo va la mujer. Mira, mira. Güey, flanco. Ayuda a esa mujer. Agarra a esa muchacha. ¿Ve? Ayúdala, flanco. Mira. Doña, ¿y qué es lo que ella tiene? No. Bueno. Vamos a ver, señores. Me da vaina con la doña. Ya anda atrás de la muchacha esa. A ver que tiene problemas. Problemas de humo. Era, no sé. No sé qué era. Uy. Ay, Dios mío. Ella me dijo que la agarrara. Pero dime tú. Yo no me di cuenta. Yo. Ay, Dios mío. Hoy es el día. Ay, 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 ay. Que la agarre. Dice la doña. Pensaba que yo la agarraba. Yo dejé ver. Me plantaba un tabanón de cinco dedos entre la cara ahí. Cuidado. Ay, ay, ay. Vamos, todo. Digo, vamos. Dobla, dobla. Dobla. Uy, ya que es la música. Dobla, mojelo. Monigote, muévelo. Vamos a ver que hay quien me mandó 100 estrellas ahí. Déjame ver quién fue. Ahí está. Valdés. Jackson. Me manda 100 estrellas. Gracias, Valdés Jackson. Cuidado, Beato. Vamos a ver. Parece que andan buscando a alguien. Me imagino que... Oye, dímelo. Es incendio. Los muchachos andan buscando a alguien en los centros médicos. Parece que no está aquí tampoco. Parece que ahí estaba, usted sabe. Parece, pues, la huevo que pasó, estaba haciendo unos cuantos puestazos para arriba. A lo mejor puede ser que haya un averiado por ahí. Vamos a ver. Seguimos con el power. Alguien me mandó. Ahí está, Burgo. Ofelina. Burgo Ofelina. Me manda 99 estrellas. Gracias, Burgo Ofelina. Gracias por apoyar el canal. Gracias por su super chat. Gracias por sus estrellas. Eso nos ayuda muchísimo, señores. En lo económico también. Ahora, mantenernos en el power. Cuidado. Nos fuimos. Santísimo. Qué potencia. Cuidado con esta música. A toa. Ay, mi madre. Qué juidero hoy. Ahí, 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 ahí. Ay, santísimo. No te metas, no te metas. A toa. Bueno. Bueno. Ué, primo, primo. Ué, pa, carajo. Esto se encendió hoy. Domingo de power. Cuidado, Macumba, que te veo que viene muy acelerado ahí atrás. Vete, hay paso. Vete. Oye, si hay cosas que te me monta ahí atrás. Santísimo. Eh. Es mentira. Ay, ay, ay. La gente mía que no quiere dormir hoy. Vamos a ver. Seguimos, seguimos por aquí. Allá van los muchachos. Se sigue el power. Aquí estamos los más caro ahorita. Ajá. Ajá. Aquí para la guagua frontier, miren aquí. Aquí para la guagua. Vamos a ver. Esta fue una de las que dijeron, una frontier roja. Vamos a ver si es esta. Que supuestamente estaba haciendo los puestazos para arriba la que ahorita del negocio. Esperemos que no. Vamos a ver ahí. No podemos decir que él tampoco, porque cuántas frontiers rojas no hay. Cuántas huevos blancas no hay. O sea, yo me imagino que van a averiguar a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, mi gente. Mande a su super chamán, mande a sus estrellas. Seguimos en el power. Aquí está. Una guagua. Ahí está un arma. Se ocupó un arma aquí. Ahí está el dinero. Dándole su revisadita, como pueden ver ahí. Hay una pistola aquí. Un arma de fuego. Se estaba ocupado. Ahí. Ese es porque usted estuvo ahí. E hizo varios disparos en Sacaleche. Ah, ok. Ahí está entonces. Está confirmado. Ahí está. Lo están esposando al señor. E hizo varios disparos ahí, dice el comandante Tineo. Allá en el negocio que le llaman, el famoso negocio que le dicen el saca-saca. Pues no puedo decir lo que es. Ustedes saben cuál es. Ahí está. Está. Venga, venga. 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 Todas las manos por detrás. Venga la gente. Venga la gente. Venga la gente por detrás. ¿Cómo es eso? Se pongo muy malo, por favor. Usted debió pensarlo antes de estar tirando tiranales. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No quiero matarte, es una persona que se le viene... Por favor. Es que pongo la mano por el trato de tranquilidad. Por favor, volteate. ¿Por qué? Venga, yo se la voy a poner. ¿Qué es lo que le falta a la mujer? Espérate. Señora, vamos a ver aquí, vamos a ver. ¿Eso lo puede hacer? Eso lo puede hacer, eso lo puede hacer. Vamos a ver, ahí hay una situación, mi gente, el hombre ahí poniendo resistencia. ¿Cómo yo qué hago? Ya, pues, tranquilo, tranquilo. Ahí están, señores. El hombre fue ocupado con un arma aquí. un par de disparos ahí en el saca saca hay un bobo de aquí bueno aquí está la frontera una frontera roja esta es una frontera roja la frontera vamos a ver ahí la señora también poniendo resistencia aquí anda una joven aquí montate muchacha montate esta gente hoy daño no será si aquí está la manita aquí está la frontera se ocupó el arma gracias a todos los que están mandando ahí sus estrellas que no lo pude ver ahí vamos a buscarla para ahí está entonces hizo unos cuantos fuertazos para arriba mi gente tiró aquí alguna señora y la policía de una vez lo buscó burgo ofelina me mandó 99 estrellas gracias burgo felina ahí está montado ya la guagua de la discrín ahí el arma también fue ocupada por los muchachos aquí buen día a la cena saludo buen día a la cena capturado de una vez mi gente eso fue un dos por tres los muchachos muy efectivo aquí en este caso está ya te sabe está bajo está detenido ya el señor ahí que hizo luego tiró los varios fuertazos ya en el saca saca ella no tiene ella no tiene jose luis santo saludos a luis erickson herrera bueno ahí está mi gente le caen por todos lados los muchachos lo ubicaron de una vez lo que yo le digo aquí el hombre miren cómo lo agarran de una vez aquí hizo varios fuertazos tiró varios fuertazos para arriba mi gente ahí en el saca saca todo el mundo famoso negocio ahí el saca saca usted sabe que está en sancha y entonces policía que de una vez lo interceptó y ocuparon el arma bueno para un medio harineado los dos ahí está incendio en la inmigente gracias por sus estrellas al baño abrito me mando a 100 estrellas más ahí está albaña y haría el pasado yo saludo y haría y haría el vasallo ya que a lo que sabe cuál es yo no sé que yo no tengo que decirlo señor eso por aquí el saca saca ya ustedes saben dónde es el saca tipo el saca tipo jajaja 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 ay dios mío ay dios mío reina duarte dime mi reina el saca saca yán ser ramón saludo y hacer ramón ahí está la eclipsis vamos a ver aquí el comandante tiene hoy anda en las calles regado el pana félix hoy no hay frío quítate esa vaina tú lo que pareces un loco esa vaina hoy no hay frío la patrona rodríguez saludo carlos torres buenas señores ya de aquí me voy es tarde voy para la casa mañana hay que trabajar mañana es lunes mañana hay mucha noticia ustedes saben que yo nada más no hago esto yo nada más no hago el live así que cuídense y lo quiero a todos nos vemos mañana gracias por el apoyo gracias por estar aquí conmigo mañana es otro día mañana nos vemos de nuevo a las 10 en otro recorrido con la policía la policía en este caso muy efectiva rápido ejecutando este este caso y ahí está el hombre apresado tiró uno cuando fue taso para arriba en el saca saca y aquí está detenido ya se lo llevaron los muchachos de la discrim para el cuartel los muchachos seguirán en la calle me imagino pero nosotros me voy a hacer a mi casa a descansar a subir el video de youtube y nos vemos mañana cuídense se les quiere bendiciones se les quiere a todos bebé y y y y y